con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggie buenas tardes señores muchachos no sé ni por dónde empezar el día de hoy pero bueno es un decir si sé por dónde empezar por eso estoy aquí a ver vamos a empezar con lo siguiente verdad vamos a empezar con lo siguiente y lo siguiente es esto y yo les voy a decir cuando ustedes conozcan a una mujer y bien sé que yo se los estoy diciendo si ustedes no me quieren hacer caso no me hagan caso no hay ningún problema ustedes no tienen que hacerme caso no tienen que seguirme pueden ahorita dejar de seguirme en mis redes sociales lo que sea si a ustedes les incomoda la realidad es el momento pero ustedes quieren aprender escuchar cosas positivas cómo mejorar su relación o cómo tener una buena relación este es el lugar si ustedes quieren fantasear este no es el lugar este lugar es muy realista esa es la verdad bueno resulta que si ustedes conocen a una mujer y les empiezan a hablar de y qué horoscopo eres y qué horoscopo eres ay es que somos compatibles es que somos compatibles tu y yo a ver a ver a ver y voy a jugar a su compatibilidad a ver por ejemplo vamos con Carmanzo qué horoscopo eres Pisces gran líder muy bien Pisces ok entonces este tipo de mujeres dicen es que de verdad mira si tú te pones a pensar de verdad lo que viene siendo la astrología en serio haz de cuenta que ellos ellos como que te dicen quién es compatible para ti quién es compatible ok pues sabemos quién es compatible y quién es compatible ok muy bien a ver vamos a ver Pisces y lo voy a buscar ahorita esto es en vivo lo estamos haciendo en vivo para que vean que esto no es ni un juego a ver Pisces ni sé cómo se escribe Pisces pero bueno ya lo encontré Pisces ok y luego Pisces a ver compatible con compatible con muy bien aquí dice muy bien compatible con Pisces siempre será leal y preocupado y si Sagitario entiende sus necesidades sexuales podrían ah Eras no es Sagitario no ahora todo tiene todo tiene sentido Pisces siempre será leal y preocupado y si y si Sagitario entiende sus necesidades sexuales podrán compatibilizar perfectamente lo ideal es que encuentren una causa en la que los dos crean la relación de Pisces con los signos de tierra horóscopo como Tauro Virgo y Capricornio es de extremo equilibrio o sea ven ustedes ven ustedes cómo ustedes se van a ir metiendo con estas viejas locas que creen en los horóscopos y así lo digo sin ningún problema la verdad tienes que estar loco para tienes que estar loco para tú basar tu relación en los horóscopos Brody de verdad ustedes tienen que y estoy tan entusiasmado diciendo esta información que que yo sé que tengo la razón que como en todo lo que yo hablo por eso tengo que primero prepararme digo a ver esto sí esto no cuadra es que pónganse a pensar si tú eres Pisces y conoces a alguien que ni es Tauro ni Virgo ni Capricornio ni ni siquiera Sagitario qué quiere decir eso que te va a ir de la patada que te va a ir mal claro que no porque el horóscopo no dictamina quién eres tú o qué es lo que tú vas a hacer si así fuera no hombre Brody yo todos los días aquí les daría el horóscopo como en esos shows piratones que dan el horóscopo del día o sea por qué porque no tienen contenido no hay nada más que decir el horóscopo era tiene que ver con no sé qué y no sé qué y ahorita yo sé que me van a escribir maestro a lo de usted usted hable de relaciones pero no hable del horóscopo y sabes por qué porque le escaló porque les dolió yo aquí he hablado de muchas cosas que yo sé que tengo la razón pero como ahí no les cuadra no les gusta dicen maestro usted está bien con lo que dice pero ahí ya no como no les cuadra pues pónganse a pensar todo lo que yo digo cuando ustedes dicen que yo estoy bien alguien no está de acuerdo conmigo como ven lo que quiere decir es de que si lo que quiere decir es de que si ustedes están basando y este este es muy sano de verdad este es más sano de lo que ustedes creen ahora si ustedes están enamorados o enamoradas de alguien por ejemplo un piscis enamorado o enamorada de un sagitario van a decir si es cierto si es cierto porque yo soy piscis y ahí mi horóscopo dice que sagitarios son incompatibles entonces si me entienden entonces señores también hay coincidencias y esa es una de ellas que ustedes sean se la lleven muy fregón y tengan una relación sana con alguien que es el horóscopo que dicen ahí pero tal vez ni siquiera en cuenta y hay gente que de repente repito piscis siempre será leal y preocupado y sagitario entiende sus necesidades sexuales podrían compatibilizar perfectamente lo ideal es que se encuentren en una causa en la que los dos crean pero fíjense ahí esa parte en la que los dos crean ahí sí soy católico yo también no ma no hay que casarnos ya o sea le voy a las chivas yo también no ma hay que casarnos me encanta el iphone a mí también me gusta la coca coca cola a mí también me gusta mcdonald's a mí también o sea hay cosas que todos van a hacer en algo güey que tú por ejemplo me gusta viajar no 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 ya 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 de plano ya ya no quiero saber más porque a mí también me gusta viajar ok si me entienden o sea señores al final de cuentas una relación buena una relación sana no la dictamina tu horóscopo no la va a alinear tu religión no la va a alinear tu gusto por una comida un objeto ¿saben qué es lo que va a alinear una relación con otra? ¿qué maestro? respeto comprensión amor respeto comprensión amor óiganlo bien respeto comprensión amor que el brody es eh judío que el brody es budista que el brody es católico católico apostólico católico apostólico romano católico no importa si hicieron click se respetan se aman de verdad que la religión el horóscopo y lo demás se lo van a pasar por los testículos bravo bravo gran líder maldita sea eso nada más se los digo para que ustedes no anden con estas muchachitas dañadas de la cabeza que mi horóscopo güey de verdad mi horóscopo me dijo que el día de hoy a ver vamos a ver fíjense vamos a jugar con esta a ver horóscopo horóscopo de hoy no 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 si hay miles de güey a ver una que se llama que misada a misada a ver ahí va hoy es 6 de agosto oye 6 gran líder hola que tal como están que gusto me da saludarlos como siempre les deseo que hoy sea el mejor día de su vida esta se llama misada creo que está en hoy en televisa escuchemos todo esta semana pero hoy específicamente es un muy buen día para la comunicación llegando a buenos acuerdos especialmente todos aquellos acuerdos que tú has visto que no se te estaban dando que estaban detenidos que estaban frenados es muy fácil hacer una visualización a ver vamos al horóscopo no no lo que está diciendo es como los políticos no a ver vamos a empieza con aries a ver quién es tú garbanzo piscis ¿verdad? piscis maestro quiero irme a piscis a ver piscis leo leo virgo virgo a ver quién es libra ¿cuál qué horóscopo eres tú diablito? yo soy escorpio escorpio ahí te va vamos con escorpio escuche diablito manda la fregada a la biblia manda la fregada a todo porque lo importante es lo que dice el horóscopo vamos a escuchar para los escorpiones todo lo que tenga que ver con firmas contratos acuerdos negociaciones cambios dentro de la organización de tu casa pero especialmente cambios contigo mismo o sea reencontrar piezas perdidas es en tu interior si haces esos cambios todo lo externo se va a acomodar sagitario o sea güey no 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 que bárbara me abrió la vida no hombre yo de verdad diablito ya oíste ¿eh? tiene razón si si hay cambios cuidado no no hombre no 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 vamos con piscis no 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 de verdad bro cuando ustedes empiecen a ver una mujer que les empieza a hablar es más si dicen maestro pero es que yo creo en eso muchachos soy su maestro déjense de ma ya saben que déjense de ma pónganse a trabajar a estudiar si no saben inglés aprender inglés eh eh busquen cómo pueden hacer mercadotecnia en internet señores dejen su horóscopo a la riata esa es la verdad escuchen esto ahí va Garbanzo Garbanzo ponte pon atención ahí te va tu horóscopo empieza a caminar y para los piscis habla con tu niño interior platica con tu niño interior la luna sigue estando en tu signo quiere decir que la intuición y la percepción la tienes tan desarrollada que tu niño interior está necesitando de que le hables con amor y con cariño para que de esta forma empujes tú mismo los planes que tienes en mente y estos se realicen quédate ya está no eh Garbanzo si tú si tú crees que estás teniendo un mal día ya está arreglada tu vida todo lo que tienes que hacer es ver que te dice tu niño para que tus planes se realicen eh que hubo tú crees que yo no voy a querer ligar con una mujer que le guste los horóscopos y ahí está todo está todo hecho ya eh yo sé que lo estoy viendo ver como unos tontos a los que creen los horóscopos y todo esto pero muchachos ya es la hora 2020 2020 2020 de verdad 2020 ¿qué pasó? ¿seguimos en las mismas o qué? maestro ¿qué? es que conocí una de Aries ¿qué? conocí una de Aries ¿ok? ¿sabes lo que significa maestro? ¿qué? Aries yo soy yo soy este a ver qué Libra ¿ok? ¿y luego qué? pues maestro Aries Libra ¿ok? compatibles maestro si así fuera muchachos sería muy obvio que el que yo fuera rico haría bailes el día de hoy señores van a venir mujeres de Aries y todos los brothers de Pisces el baile de hoy ahí están compatibles ya está nada de buscar por otro lado compatibles Aries con Pisces ya está este viernes el primer baile mujeres Pisces brothers de Aries ¿alguien va a salir sin pareja? claro que no si son compatibles todos es una tontería soy un crack soy un crack de verdad póngase a pensar restaurante restaurante el maestro dog jueves de 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 compatibles Pisces mujeres nada más entran mujeres de Pisces y hombres de Escorpión porque nadie sale sin pareja esta noche son compatibles ¿por qué van a decir que no? ¿qué tiene? diría el del aquel el del video ¿cómo dice? ¿qué tiene? ¿qué tiene? mejor mejor que Tinder y a la segura más exactamente pero sin pagar pero ven como lo siguen lavando el cerebrito muchachos son mis alumnos tienen cinto denle apriétenle hasta donde está el último botón ahí métanle métanle el piquito ese de levilla ahí y vámonos bien apena bien puestos ok el garbanzo se lo imaginó porque él dice pues apenas llego al primer hoyito de hecho le tuve que hacer uno extra con un cuchillo caliente porque ahí joder es bueno hacer un hoyito extra al cinto pero que sea al lado izquierdo no al lado derecho porque perdón que sea al lado derecho no al izquierdo porque amarren regresamos con más muchachos hoy tenemos una unas llamadas vamos a tener unas llamadas nada más quería hablar de esto con ustedes cuando empiecen a ver con una mujer que fui que la mano que fui con una no sé quién que me dijo no sé quién que que el muchachos perdido perdido y si tienen una díganle que se deje de mam otra regresamos que se deje de mam chido chido es el podcast no hay chocolate lo que tú estás escuchando este es el podcast de yo machido buenas tardes estamos de regreso estamos de regreso no han escuchado nada ustedes no hubo nada aquí no hay nada de eso lo que lo que escucharon fue un error un error oigan a la gente que nos está escuchando que esté trabajando en el campo hoy es el día de reconocer el trabajo de la gente que se la ha partido rajado se la partió se la sigue partiendo se la va a partir en el campo en el film como dicen pues altas temperaturas con el sol el viento como dicen la calor no en la madrugada con el frío y es muy importante que por favor si ustedes quieren y pueden pues manden sus videos de donde están trabajando en el campo manden sus videos sus especialmente videos mándenlos ahí en donde están trabajando en el campo y los pueden mandar a lo que viene siendo el pero no llamen a este número no marquen porque nadie les va a contestar solamente manden un video al whatsapp que es el 323 541 7994 323 541 7994 manden ustedes por ahí videos al whatsapp recuerden que si esto lo escuchan mañana o pasado en el en el podcast igual los pueden seguirme enviando si lo escuchan ya hoy viernes por ejemplo si lo están escuchando hoy viernes en el podcast también lo pueden hacer pero bueno señores hoy es jueves vamos con las llamadas tenemos a juan en la línea juan buenas tardes brody en que te puedo ayudar ¿cómo estás mi doggy? bien brody gracias bien brody bien por acá y soy nueve soy nuevo alumno gracias brody desde hace cuánto? la mera verdad hace como unos tres meses tres meses apenas brody y soy nuevo estoy verde pero en el podcast me pasa se me va el tiempo de volada escuchando pero nada deje de volada le pregunto es un consejo es más que nada que a ver como le dije tengo 24 años y tengo un hijo va a cumplir dos años y con la mamá de mi hijo estaba con ella como tres años y hace un año nos separamos como por ahí pero usted dígame por qué estoy de terco siguiendo siguiendo querer estar con ella nomás por la quiero en verdad la quiero y en una otra manera o otra razón porque quiero estar con ella es porque porque no quiero que me creas como dos papás o dos mamás y y también no quiero que ella esté con alguien más pero como que no sé ella no tiene ya ganas de estar conmigo muy bien antes de ella brody tú tenías 22 años cuando empezaste la relación con ella no como 21 por ahí 21 años muy bien a los 21 años uno se va a Las Vegas a los 21 años uno se va de fiesta a los 21 años uno se prepara para lo que va a ser el futuro y no necesariamente cuando ellos se preparan está hablando de universidad o una carrera de educación de estudios estoy hablando si te preparas no sé en un trabajo empiezas a meter horas extras sin que te paguen fíjate hasta donde voy a ir nada más ahorita llego a tu caso brody porque te voy a decir todo esto tiene un porqué a veces la gente juzgamos a una persona por lo que vemos pero hay algo detrás de todos los casos hay algo detrás de cada vida de alguien y yo te pregunto a los 21 años no necesariamente tienes que ir a la escuela o a la universidad o al colegio tú puedes salir más perrón que alguien que anda en la escuela en el colegio y eso se los digo para los que no tienen la oportunidad y no tengan excusa para los que sí pueden ir vayan porque van a recibir más todavía para que no digan ay pues el doggy dijo que no tenía que ir a la escuela ok nada más lo aclaro número uno a esa edad de los 21 años es cuando empiezas a ya eres legal para tomar ¿no? o sea imagínate a la edad que te dicen eres apenas legal para tomar ¿por qué creen que dan esas ¿por qué creen que ponen esa edad? porque saben que si empiezas a tomar a los 20 a los 19 y 18 pues eres menos maduro vas a tomar decisiones muy tontas sin tomar ahora tomando imagínate en México a los 18 ya les dan pueden tomar y lo que sea y muchos van a decir brody yo tomaba desde los 15 y aquí ando chido que fregón por ti pero no toda la gente la mayoría va a funcionar igual por lo tanto si tú no estás capacitado para tomarte un trago a los 20 a los 21 apenas ¿por qué crees que vas a estar capacitado para tener una familia y educar a un hijo dos hijos tres hijos que no es medio tonto no debería ser ilegal que la gente se case antes de los 21 yo pondría una regla así yo pondría una ley así que sea ilegal casarse antes de los 21 es más tener novia antes de los 21 que venden en un parque la policía hey ¿qué son? a ver su celular ah te mandó fotos son novios a la cárcel ¿no? casi casi deberíamos hacer eso yo sé es chistoso pero debería haber una regla ¿por qué? porque cuando los jóvenes a ese edad no tienen la capacidad para absorber muchas cosas menos llevar la vida de un niño pero bueno tenemos aquí lo siguiente a los 21 te enamoras de esta mujer ¿ella se enamoró de ti? por lo que ella me dijo sí ¿me entiendes? en realidad como usted dijo uno no sabe como en verdad ella se sienta no dijo que sí pues ok ¿a qué edad tuvo su primer hijo ella? ¿qué edad tiene ahorita? bueno ¿a qué edad tuvo el bebé? igual estamos de la misma edad ok entonces de la misma edad ok es una chava que le faltó mucho por vivir mucho por vivir y ahora esta chavita se fue de ti ¿por qué? ¿por qué se fue? ¿por qué te abandonó? pues nomás somos muy similares y teníamos el carácter igual de fuerte pues igual los dos no somos ninguno tantos pues siempre no siempre pues pero cuando había una discusión siempre era fuerte la discusión ¿sí me entiendes? ok a lo mejor yo estoy el mal por seguir como dicen a lo mejor yo estoy el estoy mal por seguir cerco con una con esa relación pero como si es como lo que me dijo es de los 21 uno si está muy morro y yo entiendo eso pero también una parte de mí quiero no quiero como quiero tener a mi familia así ok tenerle a mi hijo una estructura ¿sí me entiendes? sí pero la estructura no te da necesariamente la estructura visual ante la ante la ante el mundo no necesariamente es lo mejor para tu hijo un ejemplo mi papá y mi mamá estuvieron juntos toda la vida pero se la pasaban peleando golpeándose mentándose la madre ¿tuve un ejemplo un buen ejemplo? no ante la comunidad sí porque decían ah mira creció con sus papás y su mamá pero el papá no jugaba con él el papá prefería pistear o ver partidos de fútbol el papá prefería ir a jugar fútbol el papá prefería trabajar más que estar con el niño a mí no me vengan con sus perdón la palabra no vengan con sus jaladas de que estoy con con ella por mis hijos güey estás en el trabajo todo el día llegas ves fútbol otro deporte o vas a jugar fútbol o te vas al billar o te vas a los gallos o te vas a a cuidar tu caballo tus animales no estás con tu hijo no seas mentiroso tú no estás con tu hijo para darle una 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 imagen paternal hay papás y yo soy un ejemplo que está separado y comparto más con mi hijo que los que están con sus hijos supuestamente juntos con la esposa ok lo entiendo sí pero entiendes a lo que voy a lo que voy si tú te la pasas peleando con ella ya está bro ya lo intentaste tú no puedes estar de rogón si la mujer no siente que eso que eso es lo mejor respétalo si ella no siente el amor es al natural las relaciones son al natural si van a estar peleando se tienen carácteres iguales ni modo eso me tocó vivir tengo que acatarme a lo que me tocó y ser responsable que es la mejor manera de convivir con mi hijo compartir con mi hijo no necesariamente es estando compartiendo con la leona que no te quiere y y y y honestamente cuando hasta cuando no me toca voy por él trato de wow trato de estar con él lo más que puedo exacto y te digo algo brody hay personas no es mi caso pero que ahora están más con sus hijos ahora que están separados de la esposa conviven más con sus hijos que antes para que entiendas si no lo hagas no lo hagas por tus hijos tu hijo va a entender en el futuro si tienes una buena le vas a decir hijo abrázame no es que yo quise alejarme de ti es que no quería darte un mal ejemplo que nos vieras peleando a tu mamá y a mí te amo aquí soy para ti y siempre repetírselo todos los días todos los días cuando puedas como yo lo hago con crucito crucito ya entendió desde hace mucho tiempo él ya sabe cómo está el asunto y muchos niños que nos están escuchando ahorita ya saben ni el papá es malo ni la mamá es mala no se dio pero obviamente para llegar a ese punto es después de trabajarle un rato porque nada más es de ah ya no se pudo bye no es meterle tiempo meterle trabajo así que brody no le ruegues a ella porque a nadie le debemos de rogar creo creo que sí creo que sí está en las líneas no escritas el decir oye dame una oportunidad vamos a darnos una oportunidad es bueno rogar una vez yo creo que dos ya tres ya no ya es humillarse no ya es y tú cuando te vayas decir bueno yo lo intenté pero también tengo tengo pues dignidad ¿verdad? entonces eso es como yo lo veo ahora si ustedes creen que lo que estoy diciendo yo son disparates no me hagan caso de verdad no me hagan caso ustedes sigan luchando porque la humanidad dice que hay que luchar que el amor es hasta la muerte ¿no? entonces ustedes denle que sangren que sufran que los niños los vean pelear yo soy yo soy loco yo soy de otro molde ¿ok? ¿de dónde me llamas Brody? gracias bueno pues de Norte Carolina te agradezco mucho ¿de dónde eres tú? ¿de Centroamérica? no nací aquí en Norte de Carolina pero fui en Zacatecas ah ok San Pablo ah muy bien oye pues te agradezco Brody y tres meses que me estás escuchando ojalá te hayan servido y te agradezco mucho si dime otro otro pochoncillo me cree que este es yo creo una pregunta muy estúpida un buen consejo que le estoy pidiendo muy estúpido pero cree que es una pochon cree que puede si no se si no se si no se pudo aquí más adelante no significa que no se va a poder también puede ser también puede ser como pero va a ser muy difícil como dice el dicho segundas partes nunca fueron buenas pero Brody no hay una regla no hay una ley que te va a impidir a ti en el futuro hablar con ella pero ahorita déjale en paz déjale en paz deja de ser hostigoso deja de estar ahí de de rogarle es más te voy a dar un tip te lo voy a dar te voy a dar un tip para que veas no esto no me gusta decirlo mucho porque yo sé que muchos lo van a hacer y luego por querer regresar con su ex pero ahí les va prepárate sé una persona que sobresalga en algo físicamente come bien vete al gimnasio ponte bien esa mujer cuando te vea contento te vea feliz oílo bien pero hazlo por ti cuando te vea contento te vea feliz esa mujer te va a llamar te va a decir hola cómo estás cómo estás no sé si podemos intentarlo por nuestro hijo ella solita pero oílo bien prepárate vete bien físicamente cuando te vea feliz a las mujeres les choca güey verte feliz que no las ocupes no las necesites cuando tú de verdad digas no le voy a llamar no le voy a textear y que después te diga por qué no me texteaste por qué no me llamaste me lo dejaste bien claro que ya no fuiste tú y te voy a decir algo va a pasar algo mágico tal vez ya ni te interese esa mujer en el futuro no te va a interesar cuando tú veas todo lo que va a venir con eso come bien aliméntate bien haz ejercicio este no sé saca una carrera o o haz algo que que sirvas a la comunidad algo que te vea ella contento haciendo algo te va a decir ah yo quiero ser parte de esa vida tal vez ya para entonces ya a ti no te va a interesar y se van a voltear los papeles ya está pues maestro amen y se lo agradezco mucho y sabe que usted nomás el 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 hacer esta llamada posible si me como me dio esa cuchón de que todo se puede si me entiendes claro te agradezco mucho la confianza y cuídate mucho saludos a toda la gente de North Carolina South Carolina lo que nos escuchan ahí en en la radio y también ahí en el podcast en el tune in Spotify en Pandora iHeart Radio también en la página de elerasno.com y también en nuestras redes sociales arroba el maestro doggy en Twitter Instagram y el Facebook también sigan a Erasno y la Chocolata ahí en el Facebook en el Instagram y en el Twitter así que gracias por el apoyo ya regresamos señores pásenla bien buena tarde